Todos ubicados. Comienzan a prepararse, partieron por el lado interior. Don Angurrientos a la tomar a la delantera. Lo sigue Sánchez Coelho por el centro a corta distancia de Baneo por el lado exterior. Zahí Faldín más abierto lo hace El Franchute. Comienzan a girar la curva de los mil metros. En la delantera Don Angurrientos lo sigue Sánchez Coelho, el tercero de Baneo, cuarto Zahí Faldín. El Franchute por fuera, el cuarto, quinto Zahí Faldín en el sexto lugar. Ahora puede ser acercándose a la indicatoria de los ochocientos. En el octavo puesto, Ñato Macaya. En el noveno, Augusto Roquet. El décimo pepón de aquí viene en el último. Corre corazón. A corta distancia, Sánchez Coelho por fuera del Franchute. Tres casi iguales con Don Angurrientos girando la curva final. El cuarto de Baneo, quinto Zahí Faldín en el sexto lugar. Ahora puede ser el séptimo, Ñato Macaya. Octavo puesto, Porro Palos, Augusto Roquet al entrar a tierra derecha. Sigue por los palos Don Angurrientos en la delantera. Le de ventaja sobre Sánchez Coelho. Y en el tercero le de ventaja. Y va pasando al primer lugar el Franchute. Avanza Zahí Faldín por el centro. Por fuera de Baneo, más abierto. Ahora puede ser. Sigue avanzando Zahí Faldín. Último doscientos por fuera. Ahora puede ser. Junto a de Baneo, primer y segundo lugar respectivamente. Zahí Faldín sigue avanzando por el centro de los últimos cien metros. Ahora puede ser. Sigue la delantera, segundo de Baneo. Ahora puede ser. Aumentando ventajas. Dos cuerpos y medio. Y gana. Ahora puede ser el segundo de Baneo. Tercero Zahí Faldín. Cuarto lugar lo define en el Franchute. Con Augusto Roquet. Más atrás. Eñato Macaya. Don Angurrientos corre corazón. Sánchez Coelho en el último. Pepona. De Agino tomamos en cuenta. Aporretí. Tesoro salió mejorado. Enfrenta recién los últimos doscientos metros. Adiós. Adiós.